Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Yo soy Sofi, yo soy Valen, estamos casadas las dos, somos pareja. Somos pareja hace tres años. Estaban a ser tres años, sí. Hace dos años decidimos hacer este canal, Cómo Salir del Closet, para ayudar a todas aquellas personas que tuvieran alguna oscuridad o algún lugar en el cual no se sintieran cómodos. Closet para nosotras es oscuridad, es eso que no te hace feliz, que no te deja ser 100% vos. Todo eso que escondés, que se va haciendo más y más grande y probablemente sentís que no lo podés contar. Sea lo que fuere. Sea lo que fuere. Y desde nuestro lado, con Cómo Salir del Closet, queremos contarle a todo el mundo siempre que cada cual tiene un closet del cual salir. Esa es nuestra frase. Flase. Flase china de todos los videos. Esa es nuestra frase final de todos los videos, que todos tienen un closet del cual salir, porque para nosotras el closet es un lugar de encierro, de oscuridad, de gasto de energía, donde vos no podés ser 100% vos, sea lo que sea. En este caso, bueno, nuestro fue sexual, ahora vamos por nuevos closets. Sí. ¿Quién no tiene un closet del cual salir? Y lo lindo es que esos closets se abren y que le demos un poquito de luz a todo eso que es tan oscuro. En este caso, decidimos hacer un video algo distinto. Algo, sí, distinto. Algo nuevo. Pero antes me gustaría que quienes quizás no nos conocen, contarles un poquito de nosotras para que sepan y nos conozcan un poquito más en este video. Yo soy actriz acá en Argentina. Trabajo mucho en televisión, hice varias tiras. Canto también, soy productora. Tengo la propia productora donde hacemos workshops. Soy DJ también. Bueno, varias cosas hago. Dirigí. Dirijo. Soy Valentina. Soy también actriz. Estudié en Estados Unidos. En Berkeley, la carrera de teatro y cine. Juego al hockey increíble. Juego al hockey. Pero además también trabajo en una empresa donde la verdad que tengo hermosos compañeros y hermosos jefes. Sí. Tenés mucha suerte porque a veces en los ámbitos laborales el tema de la sexualidad es un tema. La verdad que Valentina y la suerte que la respetan. La respetan como persona, la respetan como profesional. Y la quieren un montón. Me conocen a mí, nos conocen a las dos, conocen nuestra historia. Y nos apoyan y nos acompañan y tienen mucho amor para nuestra vida. La verdad es eso. Sí, y nunca fue un tema el tema de la sexualidad en el ámbito laboral para mí. Y no debería serlo. Ni jamás debería serlo. Al contrario mío. Totalmente lo contrario. Sí, yo la verdad, mi primer closet, o sea, salí con mi familia, salí con mis amigos. El closet laboral porque estaba en televisión y tenía bastante exposición. Me costó un montón porque bueno, siempre lo digo pero lo vuelvo a repetir, un productor que me hizo sentir miedo de si yo decía que era lesbiana no iba a trabajar nunca más. Así que bueno, eso fue bastante feo, oscuro. Y gracias a Valen cuando la conocí. Fue el último eslabón que me tocaba para poder salir 100% y bueno, y ser yo en mi ámbito laboral también. Y poder estar plena, tranquila y feliz. Como cualquier persona se merece, estar tranquilo, plena y feliz. Dicho eso, para ninguna de las dos fue fácil esta situación, por eso decidimos crear el canal. Para poder ayudar a quien fuere. Este video tiene mucho que ver con quienes somos nosotras. Es una cuenta pendiente hace un tiempo que lo venimos pensando. Puede ayudar a muchas, muchas, muchas personas. Así que si estás viendo esto, quiere decir que alguien te está queriendo decir algo. Estoy como reviviendo todos los miedos. Es normal. Lo único que te puedo decir a vos que estás acá sentado viéndolo, es que abras tu corazón y escuches lo que tenemos para decirte. Primero que nada, nosotras creemos realmente que el amor es amor y que no hay nada, nada de malo con enamorarse de una persona del mismo sexo. Lo nuestro se trata también, con nuestro canal lo que intentamos hacer es visibilizar, como nos dijo una amiga, visibilizar algo que es normal, no normalizar. El amor es amor. Y todos nos merecemos amor. Dar amor, recibir amor. Creo que somos las dos un ejemplo, que se puede vivir pleno y con amor en un mundo donde a veces quizás te quieren hacer creer que lo que estás haciendo está mal. Así que bueno, acá estamos. Como dijo Sofí, hablando desde este lado de que somos pareja, que estamos casadas, que vivimos una vida común y corriente como la de cualquier otro. Muy común y corriente. Salimos, a veces tenemos gatos, tenemos perros, tiramos pedos, discutimos. Nos tiramos pedos, ¿qué necesitas? Bueno, saquémoslo del pedo, ponele. A veces discutimos, a veces no, a veces tenemos los mismos temas que todo el mundo. Por tanto, lo nuestro es una relación como cualquier otra. Y vos que estás del otro lado viendo esto, quizás puede ser que sientas miedo, preocupación por la persona que te dice, hola, soy lesbiana, hola, me gustan las chicas, hola, me gustan los chicos. Pero lo importante acá es que vos puedas identificar ese miedo o esa... Sí, miedo a que quizás lo rechacen, que sufra, a lo desconocido. Entonces, qué importante... Exacto, ¿cuáles son esos miedos? Eso, digamos, es entendible el miedo, pero tenés que discernir cuáles son los miedos. ¿Qué es el miedo? ¿A que le digan algo? ¿A que lo lastimen? ¿A que tenga una vida más difícil que el resto? ¿Al qué dirán? Porque eso también de uno tiene... ¿Vos sabés que yo leí en un libro? Que decía el síndrome de patito feo, se llama. Que es una madre, tiene su hijo, como el patito es feo y todo el entorno, la sociedad lo rechaza. La madre hasta ella también rechaza ese patito, ¿sabías? Es horrible. Bueno, es horrible, pero es un caso de reflejo social. ¿Qué eso pasa? Padre quiere que su hijo o hija esté dentro de lo social, o sea, del caje, lo normal. Y eso hace que si es diferente, la madre, el padre, el entorno tenga miedo por esa diferencia y no que esté dentro del común denominador de las personas como deben ser. Una anécdota. Es normal entonces si estás del otro lado y sos un papá, una mamá, un hermano, un primo y sientas miedo por la persona que amás. Pero lo que vos tenés que tener claro es que no hay peor miedo y tristeza que no poder ser uno mismo. Ningún miedo es lo suficientemente grande para la persona que necesita salir del clóset y vivir una vida plena como para no hacerlo también. Creo que salir del clóset, vivir la vida como uno quiere, con la libertad que uno quiere, requiere de una valentía enorme. Hay que ser muy fuerte, hay que enfrentar un montón de situaciones, pero si la persona está necesitando hacerlo es porque todos esos miedos no son tan fuertes como la necesidad de ser feliz y ser libre. Y además todos nos merecemos ser amados y amar. Cada vez que se te cruzan estas ideas y te da miedo, desde mi lugar lo que yo te digo es priorizar a quién tenés enfrente. Quién es la persona, cuánto la querés, cuánto la amás, de qué se trata poder empatizar con ella, cómo hacer para acercarte, cómo hacer para entender. Porque esa persona que vos tenés enfrente, que te está queriendo decir esto, es una persona que tiene muchas capas previas a quien elija amar. Esta persona son tanto más que su elección de amor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y su elección de amor o su elección sexual no define a la persona como persona. Es simplemente un detalle y debería ser un detalle más. Y si tenés miedo al que dirán, ¿sabés qué? Van a hablar igual. Van a hablar si sos alto, flaco, gordo, petizo, tenés un grano, tenés un lunar, tenés pelo blanco, pelo oscuro. Siempre, siempre van a hablar. Lo importante es lo que pasa en casa. Lo importante es que vos puedas apoyar 100% a la persona. Amarla tal cual es. Preguntarle, preguntarle todas las dudas, los miedos, las inseguridades. Porque si vos podés amar y apoyar a esa persona, va a tener la fuerza suficiente como para caminar por el mundo con todas las herramientas para poder responder y pararse frente a lo que es. Porque para mí, la primera aceptación, lo más importante después de uno mismo, es el entorno. Es el amor, es el papá, la mamá, los hermanos, la casa, el hogar. Todo para mí empieza en casa. Hay que ponerse un poquito en el lugar de la otra persona desde el lado de ustedes no tienen una idea, el miedo que da y el dolor que da no poder ser uno mismo. Se entiende totalmente el otro lado, se entiende totalmente que un padre que viene a un hijo y le dice hola, soy gay, no esté feliz haciendo una fiesta y festejando. Porque también el hijo viene de un proceso mucho más largo de entender lo que le está pasando y el padre de golpe, hola, sos gay, bueno, paren. No podemos pretender que lo entiendan automáticamente. Pero sepan siempre, todo el tiempo, que el dolor de un hijo no aceptado por un padre o por un familiar o por un hermano, por un abuelo, por quien sea, es tan grande, es tan grande que uno a veces no mide, creo que uno no mide el dolor del otro y no sabe lo que le puede generar. Exacto. A nosotros nos llegan mensajes todos los días de gente con un dolor, con un dolor tan grande. También muchos pidieron que hagamos algo así, por eso decidimos hacerlo, para poder facilitar de alguna manera el proceso, para poder hablarlo, para poder entenderse, para poder de alguna manera hacerlo más fácil. Que este video sea el inicio de una conversación, una conversación de amor, una conversación priorizando lo que es importante. Porque en realidad, a quien tu hijo, tu familiar o quien vos quieras decida amar, no va a cambiar en absoluto quien es como persona. Por favor, por favor, esto lo decimos nosotras con el corazón abierto, así, con el alma, leyendo todo lo que leemos todos los días y habiendo vivido la experiencia, antes de juzgar, antes de poner las expectativas propias frente a la decisión de un ser querido, que entendemos que es muy difícil también. Piensen en el dolor que le pueden causar y la inseguridad que le pueden causar. Porque lo importante acá es que de a poco, de a poco, con un proceso, se puedan ir entendiendo las cosas desde otro lugar. Ahora, nosotras planteamos todo esto desde nuestro lugar, nosotras no somos madres aún. Y quizás vos que estás viendo esto digas, bueno, pero ustedes no son... Si sos un padre o una madre, digas, no sos mamá, papá, nunca vas a entender. Papá nunca voy a ser. Pero no sos mamá, no lo vas a entender. Entonces vamos a mostrarles un video con la mamá de Valentina y algo que dijo en uno de nuestros días que fue hermoso. Yo les digo a los hijos que le tengan un poco de paciencia a sus padres. A veces a los papás nos cuesta adaptarnos a sus decisiones. Tengan un poco de paciencia. Ustedes a veces exigen también que los padres entendamos todo lo que ustedes quieran hacer y que lo aceptemos. Tengan un poco de paciencia, haganlo con amor. Y a los padres les digo que no vale la pena perder un hijo por no estar de acuerdo con una lección de amor. Eso no vale la pena. Los hijos son seres libres que trajimos al mundo. No son de nuestra propiedad, no tenemos derecho a decirles lo que tienen que hacer. Y mucho menos si se trata de amor. Y miren cuánto amor hay acá. Nosotros somos una familia hermosa con Sebastián y Lourdes y su bebé que nos llenan la vida y Val y Sofí y mi marido y las hijas de mi marido. Somos una familia hermosa. Esto no cambia el amor. No cambia el amor. Un poco de paciencia de ambos lados y de comprender y de... de ser más generosos y disfrutar del amor de nuestros hijos. Eso nada más. Como dice ella, ha tenido muchos miedos, pero lo fue enfrentando y entendiendo que yo necesitaba compartir mi vida con ellos y que estuvieran de mi lado para poder vivir mi vida con plenitud. Que te acompañen a vivir tu vida. Con plenitud. Y si lo de Marie Claire no es suficiente, les dejamos acá un par de videos más de gente que nos ama que dijo qué sienten y cómo nos ven. Y ojalá un día tengáis la misma posibilidad que tenemos nosotros de vivir aquí y ser libre y andar por la calle tranquilamente. Y decir que todo eso depende también un poco de cada una de vosotras en hacer que sea algo natural. Nos ha enseñado mucho a todo el grupo familiar. Mi hermana más chiquita está de novia con una chica. Hermosa. Hermosa. La más divina. Y sí, la queremos mucho a Maya en casa. Y sí, love is love. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? Y sí, love is love.